Y atención señores, 18.50 en punto, le damos el ingreso al señor Javier Luzzi, esta vez vía telefónica por el señor Luzzi, se la pasa de festejo en festejo últimamente. Así que es una suerte. Yo quisiera yo tener la cuarta parte de la suerte que tiene este señor. ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Tengo que decirles que les estoy concediendo las mejores canciones que están en la pista y yo me alejé para poder hablar mientras estoy escuchando que me estoy perdiendo de bailar esos temas. O sea que sigue la fiesta. Sigue la fiesta de casamiento. Qué bueno, qué bueno que alguien se case en estos momentos. Es motivo de alegría, de salud y de brindis. Y vamos en este marco tan festivo y tan alegre a pasar revista a algunos de los lanzamientos de este jueves. Comenzamos por DC, la Liga de Super Mascotas. ¿Qué te parece? Empezamos por la película animada para terminar las vacaciones de invierno. Digamos ahí liderados por Cripto, el perro de Superman. El perro que también tiene superpoderes. Entonces, de alguna forma vamos a ver cómo lidera un equipo de mascotas, de animalitos, que también por estas cuestiones del azar y la kriptonita empiezan a adquirir poderes para derrotar a otro animalito que quiere apoderarse del mundo. Cada uno de ellos tiene un dueño. Bueno, va a estar Superman, va a estar Lex Luthor también, pero también va a aparecer toda la Liga de la Justicia por ahí, tratando de batallar con esto. Digo, diversión, comedia ligera, animación para toda la familia y un poco de los superhéroes, pero en tono de risa, no con la solemnidad con que los solemos ver en carne y hueso. Ok. Quien volvió a las pantallas y esta vez en compañía de su hijo en una película que fue filmada en el 2020 es Liam Neeson en la película Una Villa en la Toscana. Exactamente. Película de segundas oportunidades, podríamos decir. la madre del protagonista, porque el protagonista es el joven que de alguna manera quiere comprar la galería que tiene con su ex esposa de la cual está a punto de divorciarse y necesita vender esa casa familiar de la que no tiene muchos recuerdos y para eso embarca su padre, con el que hace rato, que tampoco tiene un vínculo muy aceitado, a partir del accidente que tuvieron y que han dejado a él viudo y a este chico huérfano de madre. Bueno, en ese revincularse está apostado la película, la comedia dramática, las nuevas oportunidades, la Toscana con su belleza y todos los lugares comunes, los clichés, los estereotipos que esperamos de una película así, que además tiene el plus de padre-hijo, son padre-hijo en la vida real y que también perdieron a esa madre y a esa esposa en un accidente. No vial como el que tienen, no de automóviles como el que tiene en la película la ficción, pero siempre ha perdido a Miranda Richardson. Exactamente, y yo no sé si llegaste a ver la película coreana de esta semana. Exactamente, también la he visto, el género de terror. Vamos a la película La habitación del horror o The Closet, su título original en inglés. Exactamente, y mirá lo que son las casualidades o las causalidades, porque también esta familia pierde en un accidente a la madre y a la esposa, pero es otra resolución, no tiene que ver con una comedia dramática, sino que tiene que ver con una película de terror, y en esa película de terror las alegorías propias de los abusos de los mayores para con los chicos. Hay algo de eso que genera este horror, de esas apariciones en una casa, en un closet, como dice la película, el título original, y hace que aparezcan personas que quieren llevarse a otras. Se va desarmando de forma alegórica qué es lo que está oculto atrás del terror que estamos viendo por delante. Y eso va a ir contando un poquitito la película. También es la película de terror de la semana, sabemos que siempre tiene su público, y trata de darle una vuelta de tuerca. Tal cual, y con esto, Javi, completamos el listado, ¿verdad?, de estrenos de este jueves. Está Pipa, si querés, la película que sale por Netflix. Ah, bueno, dale, sí, sí, dale. Para cerrar la trilogía de este personaje, Alejandro Montiel nuevamente el director, con Florencia Echévez primero basado en sus novelas, ahora ya no tiene una novela atrás, pero cierra esta trilogía de Manuela Linares, en este caso en el norte, argentino, diez años después de los hechos que vimos en el comienzo, porque perdida, corazonada, y esta es más o menos esa trilogía. Bueno, ahora Pipa está en el norte, no quiere saber nada, pareciera estar escapándose algo, tiene un hijo, no comenta a nadie que es policía, y de alguna manera un caso que aparece ahí la vuelve a traer a lo que sabe hacer. Pero bueno, a ver, la película es correcta en todos los rubros técnicos, claramente, una bella fotografía además, pero ¿qué pasa? Cumple con todos los requisitos que necesitan las películas que salen por plataformas, y en esta le sumamos además todas las problemáticas y los problemas serios interesantes para tocar y controversiales. Niños ricos que tienen tristeza, familias corruptas con la policía, el poder político, el poder económico, incestos en las familias, muertes y discriminaciones con las comunidades aborígenes, abuso para con ellos, mujeres maltratadas, digo, puedo seguir una lista larga de todos los tópicos que hay que recorrer, pareciera, para esta gente, para tener una película de género, entre comisas, una película que esté puesta en el día de hoy. ¿Qué pasa? Pasa que cuando los productores quieren ser guionistas, salen estas cosas. Yo ya lo dije en las otras películas de Pipa, pasa eso, productores que no se quedan en el rol de producir la película o guionar, sino que se creen, yo soy guionista, y me largo a escribir, y lo que escriben son estos resultados, eso es lo que resulta de ese tipo de egos grandes, ¿no? Ok. Egos grandes, talentos chicos, querrás decir, ¿no? Exactamente, es el ego lo único que tienen grande. Perfecto, perfecto. Bueno, y para cerrar, vamos a la recomendación para el fin de semana. Bueno, ayer se cumplió un nuevo aniversario de la muerte de Luis Buñuel, uno de los grandes directores de la cinematografía mundial. Bueno, podemos recorrer un poco la filmografía de Buñuel, el digo de David y Diana, al discreto encanto de la burguesía, a Nazarín, y a todos esos títulos, los olvidados de Buñuel. Qué bueno. Los olvidados de los títulos, no, los olvidados de Buñuel, pero me parece que es un buen momento para volver a un clásico, y todo eso lo podemos ver en la plataforma de Qubit. Genial, genial. Bueno, Javi, gracias por todo muy completo, seguí divirtiéndote y bailando a full, y nosotros te volvemos a contactar el próximo sábado. Bueno, muchas gracias, buen fin de semana, un saludo para todos. Gracias, buen fin de semana también para vos. Fue la palabra de Javier Luzi, crítico de cine y periodista cultural. Y llegó el momento separador mediante de irnos a la consigna de hoy. Esto fue planeado, esto no fue un olvido. Entonces vamos a repasar la consigna de hoy, que es la siguiente. Queremos saber, y quisimos saber, de qué película fue el autor y periodista Tomás Eloy Martínez, autor de la idea original de un film dirigido en el año 1974 por el gran director argentino Lucas de Mare. Y las opciones son la hermana María, la madre María, o la fiel María. Y la respuesta correcta es la madre María. Y se hizo acreedora de un pase a Comunidad Cinéfila, Rocío Oregón, que se contactó con nosotros a través de la plataforma de Instagram. Y ya nos contactaremos contigo, Rocío, para explicarte cómo acceder a este pase y a este premio. Y ahora sí, esto fue todo por hoy. Hicimos este programa en la Operación Técnica Diego González, en la asistencia de producción Romina García, en las redes con Inaba, y aquí desde Aire Luis Kramer. Que tengan un muy buen fin de semana y hasta el sábado próximo. Chau.